acá vamos ahorita a bajar a la cocina así son las cocinas acá buenas buenas que tal como estamos que hay paul como estamos aquí dando lo que vas a hacer hoy paul bueno ahorita mismo estamos emplazando lo que es un salmón un salmón lo tenemos en el menú eso es lo que te ha pedido el cliente ahorita claro que si es ese, ah no, ahí es donde está el plato verdad y aquí tenemos el salmón que tipo de cocina tenemos acá cocina mediterránea si tenemos cocina mediterránea pero mezclamos ingredientes como por ejemplo tenemos lechuga usamos el bok choy tenemos la alcachofa esta es alta cocina verdad? digamos que alta cocina no pero aproximamos a ser lo mejor que nosotros podemos hacer jajaja aquí vamos a montar ya el plato como se llama el plato? tenemos salmón en crosta de falafel tenemos falafel voy a mostrar creo que es todo sazonado para darle un poco de color salcachofas tenemos la col morada todo el mundo la conoce darle un poquito de de textura esto es una costra de falafel verde es a base de perejil de cilantro nosotros tenemos ingredientes nosotros ocupamos y listo así de sencillo ya es el montaje ya es el montaje acá tenemos a nuestro amigo chef un salvadoreño y paul un mexicano nos une la amistad verdad? así es así es así a grosso modo me imagino que hay algunas secciones de la cocina pero anda despachar eso bueno me imagino que la cocina tiene sus secciones por ejemplo esta sección es la caliente ¿cómo le llaman ustedes? aquí nosotros tenemos lo que es dividido la parte de la ensalada esta es la parte de las ensaladas esta es la parte de las ensaladas todo lo que vemos acá es para pesco y la profesión tuya sería el ensaladero así se le llama esa es la profesión que estoy preparando todo eso ¿de qué país eres? de Guatemala ¿cuál es su nombre? Eddie Eddie tú tú te especialistas en todo lo que son las ensaladas exacto todas las ensaladas bueno todas las ensaladas tratamos de sacar todas las ensaladas frescos a gente que le gusta muchas cosas saludables por ejemplo ¿este necesita ensalada? exacto bueno eso es lo que es el sacred chef allá correcto pero no necesita ensalada no necesita ensalada ok entonces el plato que vayas pidiendo tú sabes que tipo de ensalada vas a preparar exacto y el como se va todo esto tú lo preparas nomás vendiendo al trabajo o que o alguien también se carga a picarlo o tú lo haces ok el que se encarga de eso este es el chef ok el que se encarga de esto es el manager de toda la cocina exacto este es el miner que nos explica como no como hacer las cosas bueno o sea eh como preparar las cosas son clase de cosas él se encarga de eso bueno muchas gracias vamos aquí rápidamente a ver todos los ingredientes que hay pueden ver amigos y que otra parte chef paul hay esta es la parte de la ensalada parte de la ensalada esta es la parte de lo que sacamos lo que son los platos fuertes esta es la parte de los platos fuertes acá hay ingredientes extras como por ejemplo que cosas hay aquí a grosso modo bueno a grosso modo son olivas maíz fresco eh perejena procesada ya tomates secos lo más posible que no se pueda utilizar que otra parte de la sección hay de la cocina de este lado bueno tenemos los platos también lo que es en la parrilla ah aquí es parte de la parrilla la parrilla siempre y para freír papas todo el baño maría así no hay problema con las temperaturas ok de este lado es donde usamos también igual mucho las carnes y el pescado eso tenemos todo a su temperatura nada más la parte de atrás tenemos eh pero veamos ahí veo que hay condimentos o que es lo que hay ahí aquí es donde brotan casi la mayor parte de ideas de ideas aquí está canela con vino de todo esto lo tienen a la mano para cualquier sazón es decir especialmente para marinar las carnes para marinar el pescado imaginarme tantas cosas con los peces que te vienen a la idea y veo que tienes vinos o queso si vino para cocinar vino para cocinar también algunos aderezos verdad todo aquí hacemos efectivamente todo aceite vaya una cocina nueva york así es una esta es la típica cocina neoyorquina verdad también te saluda jayson cartes el youtuber saldoreño donde ustedes pueden ver a través detrás de un restaurante un exquisites que tenemos acá miren esta es una lo que son esto es una una receta que hice sobre sobre una receta italiana en inglés la pierna la pierna la pierna la pierna por mucho tiempo aquí la terminamos tenemos una reducción de su propio jugo que ahora se va al horno se les tiza se tiene que hacer tenemos el salteado con la que servimos ahora si tenemos y tenemos la baby kale lo que tenemos la col rost verde tomate seco y papas rocesadas que tenemos ahorita mismo salen las baby lanchas también pero son las costillitas digamos ahorita viene el proceso para elaborarlas entonces acá es prácticamente donde hacemos todos también acá tenemos ciertos productos como papas todo listo esta preparación ya se hace un día antes o un día temprano antes de aperturar el negocio por la mañana tenemos a una persona que se encarga de los preparativos tengo otros dos muchachos allá algunos hispanos un hispano Guatemala México siempre uniendo multicultural acá tenemos también algo que muchos no conocen los héroes de la limpieza acá tenemos a los héroes de la limpieza para que todo esté muy bien estamos hablando los cómo se llama la profesión Wishes en inglés son diskwashes un lavaplatos un lavaplatos acá tenemos a nuestro amigo paisano paisano Bryan que por cierto es mi hermano ah que bien que puso tenemos allá a Jace a como se llama a nuestro nombre cuál es su nombre Carlos Carlos ok tu estas ahorita pelando pues aquí tenemos el bits ok que bien y acá tenemos lo que es se ve fácil aparentemente verdad pero todo tiene su ciencia verdad bueno así es como lo hacemos los latinos estamos acá dentro conociendo el interior de una cocina neoyorquina así que amigos para todos aquellos restauranteros los chefs los lavaplatos los ensaladeros en fin mi respeto y admiración los latinoamericanos somos los que levantamos esta gran nación así que pueden ver todo lo que se necesita todo eso es como en la fotografía detrás de cámara así que aquí en el restaurante sería detrás detrás de cámara así que gracias paul por tu confianza y algún saludo para nuestra linda gente latinoamericana que va a ver este vídeo un saludo siempre orgulloso de ser hispano primeramente a los mexicanos mexicanos y tener una no sé una hermandad con toda la gente de todo toda la gente hispana principalmente no somos gente de mal verdad gente de bien así es orgullo latino miren y aquí tenemos latinoamerica trabajando en la cocina así que ya saben amigos acá tenemos lo que son la la lavadora alta presión verdad es para desinfectar verdad claro que sí esa ya es profesional pueden ver acá los platos ya desinfectados todo listo ya todo listo así que desde acá nos vemos y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima